Este es un nuevo reto que se proponen en la Municipalidad de Cotobrús. En pocos días comenzarán con esta iniciativa que es vista como prioridad para la administración municipal de esa zona. La próxima semana arrancamos con un proyecto de la construcción de un centro de clasificación de residuos valorizables. Otro de los grandes retos que tenemos nosotros es el manejo de los residuos. A partir de la próxima semana estaríamos arrancando con esto para poder tener pronto ya una clasificación adecuada de los residuos acá en el Cantón de Cotobrús. El jerarca de la Municipalidad de Cotobrús destacó también el trabajo que se desarrolló en el puesto fronterizo de Zabalito en tiempos de pandemia y enfocados en la mano de obra que ingresó por esa zona proveniente de Panamá. OIM nos ha apoyado de una manera increíble para poder desarrollar una serie de proyectos. Cotobrús tiene situaciones muy particulares. Esta fue la primera frontera que se abrió en el tiempo de pandemia. Aquí tuvimos también toda la política para el ingreso y el acceso de la población migrante al país se hizo por el Cantón de Cotobrús. Aquí se escribió. Entonces pues estamos sumamente contentos de esa oportunidad y el tema de los migrantes para nosotros es sumamente significativo. Muchos proyectos caminan en esta Municipalidad de la Región Brunca.